Música En la tienda de ropa había gente con Audis de muy mal rollo tío Si... Yo no me fío Queremos darle el palo a alguien tío, somos 5 tío Podemos dárselo perfectamente tío ¿A quién? Tenemos que buscar una presa Si tío Mi modo tío, mi modo es la mejor tío Mi modo es la mejor tío Mi modo es la mejor tío ¿Qué hacemos loco? Chicos, reunión Te saltes, te saltes, te saltes, no te saltes tío Reunión, reunión Te saltes, te saltes, te saltes y te saltes ¿Vale? ¿Vale? El armo zag El armozo 저희 per tocään Voin 토 Clo ông !? Pope Mobile ời